Buenas pajilleros youtuberos soy yo, el ser supremo todo vengo con mi segundo vídeo denuncia, y este vídeo lo hago con mucha rabia, es sobre un puto virus que me ha arruinado la vida, se llama Knight. Este virus me ha convertido en la persona más despreciable del mundo. Todo empezó un día que me fui a casa de mi amigo Ivana que me pasara juegos piratas para la PSP, me metió en la PSP el virus. La PSP empezó a ir muy pero que muy lenta, tan lenta como una tortuga con parálisis. Busqué como la podía arreglar pero no había esperanzas y encima el puto virus me borró todas las partidas guardadas y eso fue algo que si yo fuese emo es que no me corto las venas, es que voy y me descuartizo vivo. Es que son miles de días sin dormir son 23 horas del Final Fantasy 8, 19 horas del Dragon Ball Shin Budokai 2, 12 horas y media del Monkey Island, 14 horas de Naruto, 3 horas del Super Metroid, 7 horas del Final Fantasy 7, 9 horas del Daxter, Vamos que me ha hecho malgastar horas y horas de mi preciosa vida. Me cago en el hijo de puta que dijo que no le podían entrar virus a la PSP pues que venga a mi casa y lo compruebe y lo mato por cabrón porque se lo merece. Ahora me dirá que no estamos en 2008 sino en 1997 lo que pasa es que la sociedad nos hace creer eso y una puta mierda. Además el virus de los huevos también está en el disco duro del ordenador y en el pendrive no penes y no pen que sois unos salidos colgados de mierda que estáis todo el día buscando en tai y vídeos de chinas guarras o de lesbianas. Yo pensaba que si formateaba todo se borraba el virus pero que va este dura más que los saltos de Oliver y Benji joder con el puto virus encima lo detecta el antivirus y lo borro pero este no se borra el que la ha creado es un hijo de puta para que mierda lo pones en internet ese virus mandalo al pentágono pero a mi no me jodas hijo de puta. Encima te hará gracia a mi no me hace ninguna voy a tener que tirar todo la PSP el ordenador y el pendrive pero no sin antes haberle enviado el virus a mil millones de personas del mundo para que se jodan tanto como yo. Es que esto no se puede permitir acaso te crees que yo voy jodiendo a la gente de esa manera con un virus y te aburres pues te cortas las venas o te vas al corte inglés a jugar al Guitar Hero 3 pero a mi no me jodas más porque me tienes hasta los huevos hijo de puta. Así que ya veis como está el mundo entre este hijo de perra y los toca huevos de los correos es para hacerse emo solo para poder cortarte las venas me cago en el Dalai Lama 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 que en el tibet te la mama este es mi lema quítame el virus de la PSP Diego Lema y los demás no olvidéis rezarme a mi todas las noches y hurirame tu jabo o tu dineig el que te salga de los huevos. Posdata si no he matado ya al hijo de puta que ha creado el virus es porque yo, el ser supremo todo soy el maestro sudador del país de los sudadores que sudan de sudar. Posdata 2 contradicciones? No, ironías. Posdata 3 que a que mierda venía eso? Pues básicamente a lo mismo que todo lo demás, para rellenar espacio xdxdxdxd postdata 4 que hijos de puta, los creadores del texta load intentan sabotear al ser supremo todo, y os preguntaréis por qué, pues porque no me deja guardar todas las postdata que intento poner, malditos postdatifóbicos. Malditos postdatifóbicos.